Hola gente hermosa, gracias por pasar otra vez a visitar mi canal, El Rincón de Gloria. Hoy voy a preparar sango de verde con camarones. Esta es una receta súper típica de la costa ecuatoriana. De hecho, yo ya había subido este video cuando recién empecé con mi canal, como unos 8 meses atrás. Pero el video tenía muchos problemitas, sobre todo de sonido. Pero gracias al comentario de una suscriptora de este canal, Jimena Armijos, he decidido que vale la pena hacer otra vez este video porque este plato es un clásico ecuatoriano. Entonces, antes de empezar con el video, solamente les quiero recordar de que los ingredientes, como siempre, se los voy a dejar en la cajita de descripción de este video. Entonces, empecemos a ver cómo es que yo lo preparo. Bueno, lo primero que he puesto a hacer es en una ollita pequeña a cocinar las cáscaras del camarón, que ya las he lavado previamente, por supuesto. Esto lo voy a dejar que hierva unos 5 minutos más o menos. Le voy a poner una cucharada de sal también. Y lo voy a tapar un poquito ahí. Si ustedes tienen el camarón con cabeza, pues mucho mejor. Póngale la cabeza a cocinar ahí, que eso le va a quedar muy, muy rico. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es el refrito. Yo lo voy a hacer licuado. Me gusta licuado en el sango especialmente. Pero si ustedes desean, lo pueden picar bien finito. No hay ningún problema. Bien, en este caso tengo aquí la cebolla colorada, que está cortada en trozos. El pimiento también. Tengo aquí el cilantro con ramitas y todo, con el tallo y todo. Un poquito. Un poquito, 4 dientes de ajo, el tomate, todo troceadito. Y le voy a poner un poquito de agua. Para que se pueda licuar. Ok, entonces ya tengo aquí el refrito. Y como pueden ver, pues está todavía espesito, como trocitos. Ok, entonces en esta sartén voy a poner a fuego medio y voy a calentar el aceite de achote ecuatoriano, un poquito. Bueno, entonces ahora ya procedemos a hacer el refrito y lo vamos a dejar así en temperatura media, que se cocine bien. Por lo menos entre 10 a 15 minutos, dependiendo de su cocina. Pero tiene que estar bien cocinadito, que no quede el sabor de la cebolla y de los vegetales crudos. Mientras esto se cocina, podemos ir adobando. A mí me gusta sazonarlo con pimienta, un poquito de sal y también un poquito de comino. Entonces ahora mientras tengo el refrito haciéndose, he troceado los dos verdes y estos los voy a licuar. Ustedes si desean los pueden rayar también, no hay ningún problema. Pero en este caso para mí es mucho más fácil, obviamente, licuarlos y es lo que voy a hacer. Voy a poner aquí con dos cucharadas de la mantequilla de maní o la pasta de maní. Bueno, tengo aquí ya los verdes troceados, las dos cucharadas de maní. Y también voy a echar un poquito de agua, como media tecita de agua más o menos y licúo. Entonces esto ya está. Esta es la consistencia que tiene que tener y ahora sí, esto lo voy a poner a mi refrito. Ok, esto lleva refriéndose unos 15 minutos más o menos y ya está listo. Así que ahora sí voy a echar el maní licuado con el verde. Que como les decía, si ustedes desean pues rayar el verde, háganlo, no hay ningún problema. En ese caso lo mezclen también con su pasta de maní y un poquito de agua. Y con las manos se aseguran de que eso quede bien mezclado. Lo mezclamos bien. Y tienen que poner líquido. Yo en este caso, como les dije, voy a usar esta agua de las cáscaras del camarón. Y van poniendo poco a poco, ¿no? Pero van a tener que estar muy atentos porque esto va a necesitar mucha agua. Esto va a crecer, va a aumentar. Tiene que cocinarse muy bien. Creo que se lo voy a echar ya la mayor parte porque sé que va a necesitar bastante. Si es que se les acaba su líquido, su caldito de las cáscaras de camarón, pues pongan a tener agua caliente. No echen líquido frío. Tiene que estar muy caliente. Bueno, entonces ya tengo esto cocinando más o menos unos 20 minutos. Y esto ya está. Aquí le pueden rectificar la sal. Yo le voy a echar un poquito más. Pero es momento de echar los camarones. Los tengo aquí con sal y pimienta. Voy a taparlo para que se cocine parejamente. Bueno, ya están los camarones. Ahora sí, como toque final, el cilantro picadito. Ya esto es nada más que segundos y luego ya lo podemos servir. De las 4 tazas del agua del camarón, yo le he puesto casi las 4. Como 3 y media más o menos. Quizás un poquito más. Pero miren, está delicioso este sango. Bueno, así es como nos ha quedado el sango de camarón. Y en Ecuador lo acompañamos con maduro frito, aguacate y un poquito de limón para el que desee servirse con limón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado ese sango de verde con camarones, ahí con su arrocito y todo lo demás. Si ha sido así, por favor, déjenme sus comentarios. También no se olviden de regalarme un like. Como siempre, ustedes ya se los he dicho, me ayuda mucho. Y además también, pues, suscribirse a mi canal, activar la campanita y todo eso a lo demás. Y bueno, les mando un abrazo muy grande, como siempre, para todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.